Bueno, vamos a ver en algunos minutos más, amigos, como ya le decíamos, información en vivo desde el Congreso. Pero, precisamente en estos momentos, nos acompaña en los estudios de 7.3 Noticias la Presidenta Ejecutiva de E-Salud, la doctora Virginia Bafigo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, María Jesús. A partir de esa propuesta de la exoneración del descuento para las gratificaciones, tanto del mes de julio como de diciembre, no es cierto que finalmente el Congreso de la República ha aprobado y que ahora está en manos del Ejecutivo, en manos del Presidente de la República. E-Salud, efectivamente, es una de las instituciones que ha salido a decir, efectivamente, que esto sería muy perjudicial para la población asegurada del país. ¿Por qué? Porque nosotros, básicamente, somos un fondo de aseguramiento, un fondo que debe proteger a 11 millones de peruanos y que asume responsabilidades múltiples. No solamente debemos proteger la salud, sino también la economía de las familias. Muchas personas piensan que el Seguro Social solo provee servicios médicos, pero nosotros también proveemos subsidios económicos. El año pasado, María Jesús, hemos ayudado a 365 mil personas con subsidios de gestación, de lactancia, de incapacidad para el trabajo, de sepelio. Entonces, es una obligación importantísima porque cuando un titular, por ejemplo, cabeza de familia, se enferma y deja de trabajar, si no tuviera su Seguro Social no habrían ingresos para la familia. Querría decir que entonces aquí el daño no solamente es al aspecto de la salud en sí, en cuanto al tratamiento, ¿no es cierto?, sino que se habla ya un poco más del tema de pensiones. Justamente, de subsidios. Es decir, cuando una persona se enferma, sigue recibiendo su salario y las personas no saben quién le paga. Normalmente, los 19 primeros días de descanso médico los paga el empleador, pero a partir de allí y por todo un año lo paga el Seguro Social. Eso es algo que está atenuado porque la persona recibe su cheque y no sabe si es el empleador o quién le paga. O quién le está pagando. Eso es el Seguro Social y todo por el mismo 9% que paga el empleador. Entonces, cuando reducimos esos ingresos, nos quedamos con poco a liquidez para afrontar obligaciones inmensas, que son básicamente los gastos operativos, la planilla, las pensiones, pero también estos subsidios. Lo que quiere decir que si eso es inevitable, ¿qué se va a reducir? Las inversiones en nuevos hospitales, nuevas camas, etc. Ahora, doctora, si analizamos un poco la situación del Seguro Social o de los asegurados, por decirle en la región, vemos que en otros países como Brasil, ¿no es cierto?, cada persona necesita al año un promedio de, si no me equivoco, 3.000, el equivalente a 1.000 dólares per cápita. Sí, per cápita. En el Perú, ¿cuánto es? Bueno, en realidad, actualmente, si nosotros dividimos los 10.000 millones, poco menos de 10.000 millones, entre los 11.000 asegurados, nos quedaría algo así como 1.000 soles por persona, por persona por año. Quiere decir que no es ni 90 soles por mes. Entonces, con eso tenemos que otorgar salud y subsidios económicos, ¿no? Estos subsidios que son más grandes que cualquier otro subsidio que pueda tener alguna persona, ¿no? De algún otro programa del Estado, por ejemplo, ¿no? Exactamente, claro, porque esto, lo importante, yo quiero hacer entender a las personas que un seguro puede no necesitarse en el momento en que estamos jóvenes, que estamos fuertes, pero hay situaciones imprevisibles, un accidente, una enfermedad catastrófica. ¿Por qué llamamos enfermedades catastróficas al cáncer, algunas otras enfermedades neurológicas? Porque minan de tal manera la condición de salud que hacen que la persona rápidamente se incapacite para el trabajo. Exactamente, que es incapacitada y ya no puede producir para sus familias. Y además, su recuperación, que cada vez es mayor, nosotros como ciencia tenemos cada vez más probabilidades de recuperar a una persona, pero a un costo altísimo. Por ejemplo, hoy por hoy, 70% de las personas con cáncer llegan a recuperarse. Cada vez hay menos mortalidad. ¿Pero en qué condiciones? Cuando diagnosticamos precozmente y cuando tratamos agresivamente. Es decir, con todos los recursos, quimioterapia, acelerador lineal, todo eso lo tenemos a un costo alto. Hay una pequeña crítica en el caso del cáncer, doctora Bacío, señalándose que en el Perú, por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer son los más caros de la región. Sin embargo, ese no es el tema central en este momento. Quiero preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto? Usted ha dicho bien claro, ya para este año no afectaría esta medida, ¿no es cierto?, de promulgarle al presidente de la República, no afectaría para el presupuesto de este año. Pero, ¿qué pasa después con la estabilidad financiera que tiene que mantener por la institución más grande en el sector público que hace salud? Sí, María Jesús, nosotros invertimos cada año alrededor de mil millones de soles en medicamentos y en algunos materiales médicos. De los medicamentos, el 30% de todo el presupuesto se orienta a unos 70 u 80 medicamentos, que son carísimos, que se llevan gran parte de nuestro presupuesto. Entonces, allí hay una carga importante. Nosotros somos respetuosos de todas las normas, pero también invocamos a nuestros proveedores a que tengan una cierta sensibilidad, porque finalmente nuestro seguro es salud, es un seguro social, sin lucrativo alguno. Nosotros todo el dinero que tenemos lo orientamos a dar salud y vida a nuestra gente. ¿Cuál es la masa de los asegurados en todo el país? Once millones de personas, hombres y mujeres. Once millones de peruanos se atienden actualmente en el seguro social. Bueno, once millones están protegidos, atendemos entre 50 y 60%, porque hay un grupo que está saludable, y este 50 y 60 va migrando de un estado de salud, de enfermedad, recuperación, etc. Hay muchos que tienen su salud, no es cierto?, su seguro social, pero que pueden también tener un seguro privado. Por eso es que se cuenta menos a los atendidos anualmente de los que están ingresados, digamos. Pero eso también hace que nosotros tengamos menos recursos, porque recordemos que hay medio millón de asegurados que están en una EPS, y la EPS recibe un crédito de 2.25, nos reduce el aporte. Entonces, por eso es que cuando se dice 9%, en realidad el seguro social no recibe 9%, ¿por qué? Porque hay asegurados que pagan 4%, que son los pensionistas y las EPS y el seguro agrario. En fin, no es el número grande como suele mirar. Y si vemos lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señalaría más bien que es uno de los más bajos de la región, que tendría más bien que incrementarse. Como probablemente le pregunto, ¿cuánto se incrementa anualmente el número de asegurados, por ejemplo? Nosotros estamos entre medio millón y 750 mil asegurados. Eso va fluctuando en función a la economía. Cuando la economía está floreciente, tenemos más formalización del empleo y más asegurados. Entonces, el que llegue más asegurados no nos garantiza una proporción entre el riesgo que traen estos asegurados. En un seguro privado, por ejemplo, a uno le hacen un examen para ingresar y califican su riesgo personal y le ponen una prima. Nosotros no. No hay exclusiones de ninguna clase. ¿A ninguna edad? A ninguna edad. ¿A ninguna edad? Porque podemos asegurar personas de 65, 70 años que todavía están trabajando. Le pregunto esto, doctora, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene una enfermedad crónica y que es una persona de la tercera edad o más adelante? Muchas veces te dicen, sí, pero que el tema me parece que primero tiene que haber un periodo de decadencia. Me parece que se le llama, ¿verdad? O sea, ¿cómo es en la salud la diferencia? Quisiera que trabajamos con la EPS. Bueno, nosotros tenemos un periodo de carencia, sí, para enfermedades, pero no para emergencias. Y este periodo no está ligado a ninguna exclusión. Todas las personas que ingresan cumplen sus periodos, sus tres meses de carencia y después de allí tienen acceso pleno a todos los servicios. Un detalle que nos diferencia, por ejemplo, es el llamado periodo de latencia. Cuando una persona pierde el trabajo, hasta por un año todavía está protegido por el seguro social, cosa que ningún seguro privado tiene. Pero ahí había dicho que solo era tres meses. No, porque eso está en función al tiempo de cotización. Por ejemplo, si por cada año que uno haya cotizado tiene cinco meses. Quiere decir que si una persona ha trabajado dos años y medio, tiene un año completo de latencia para el titular y sus derechos habientes. Ese es otro elemento diferencial. Es interesante, para el titular y sus derechos habientes, que son la esposa, la cónyuge y los hijos menores de 18 años. Puede ser una familia compuesta por cinco miembros y los cinco miembros siguen protegidos. Nuevamente, este es un seguro social basado en la solidaridad. Hay quienes les han dicho, doctora Gafigo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente los monaristas que están a favor de esta situación, de que este descuento, de que esta inafectación a las gratificaciones de julio y diciembre sea permanente, han dicho que efectivamente el seguro social tiene que optimizar sus gastos. Porque hay gran parte y gran margen que se va al tema de gasto corriente, de gastos operativos, n cosas. ¿Qué le responde usted? María Jesús, yo quisiera responder a través de la opinión técnica de una agencia tan acreditada como Fitch. Si no nos creen a nosotros que lo hemos pasado diciendo todo el tiempo, créanle por favor a una agencia con una reputación mundial. Y esta agencia lo ha dicho nítidamente, salud ya no tiene más margen de maniobra. ¿Por qué? Porque tiene un gasto operativo elevado. Y no es elevado por mala gestión, por mal manejo, sino porque salud en general requiere de una altísima intervención de los seres humanos, de profesionales de la salud. Nosotros tenemos 83% de nuestro personal como profesionales y trabajadores de la salud. Solo 17% de administrativos. Y se necesitan los administrativos, básicamente, porque nosotros somos como una gran agencia de seguros, pero también como un gran sistema de provisión de servicios. Necesitamos acreditar el derecho, hacer fiscalización. Ayer he estado reunida, por ejemplo, con todos los funcionarios, las personas que hacen cobranza coactiva. Porque mucho se dice también, ustedes no cobran, dejan pasar las deudas. Y no es verdad, porque hay dos instancias para cobrar. La SUNAT, que cobra deuda tributaria, y nosotros que cobramos deuda no tributaria. Y créeme, María Jesús, nuestros trabajadores están profundamente comprometidos en esta mejora de la recaudación de la institución. Ustedes han hecho planes ambiciosos, ¿no? Doctora, usted ha anunciado, por ejemplo, recuerdo, mucha infraestructura hospitalaria. Sin embargo, ¿a cómo le afecta, digamos, esto? Porque otra de las opiniones señala, ¿no es cierto?, que ustedes cuentan con este monto anual, pero que ustedes más bien dicen, pero se necesitaría, o sea, hay déficit para poder cumplir con esas promesas, con la infraestructura hospitalaria, con la mejora en el servicio, con la inmediatez, y sobre todo en ese propósito que usted nos ha señalado siempre, de reducir ese bolsón de espera, por ejemplo, para trasplantes de órganos, entre otras cosas. Sí, María Jesús, las esperas tienen que ver con nuestra escasa oferta de servicio. Realmente se forma como un cuello de botella, porque las personas pugnan por conseguir una cama, y esa cama demora en estar desocupada. ¿Por qué? Porque nos faltan 13 mil camas hospitalarias, de las cuales la mitad en Lima. Por eso necesitamos tener la capacidad tanto para construir como para contratar. Entonces, hay diversas formas de superar este déficit, pero todas ellas pasan por tener la capacidad financiera. Nosotros, para poder construir los hospitales que estamos anunciando, necesitamos tener acceso a un incremento presupuestal. Ahora, este incremento se va a dar a través de la mayor afiliación, con las consecuencias de mayor saturación, el recupero de la deuda, que lo estamos haciendo, pero también el reconocimiento que los trabajadores deben aportar sobre el ingreso anual. ¿Qué es un procedimiento? ¿Cuánto nos ha dicho, doctora? Ahorita es 67 soles por persona por año. Lo que quiero destacar es que nosotros estamos considerando el ingreso anual conforme se paga el impuesto a la renta. ¿Por qué cuando nosotros pagamos el impuesto nos dicen cuánto ha sido su ingreso al año? Tanto. Sobre eso pagamos. Igual se debe pagar sobre el seguro social. Y eso lo hemos venido haciendo hasta hace cuatro años. Hasta hace cuatro años todo tenía consistencia, pero luego la medida que se dio por un año se ha ido extendiendo en el tiempo. Bueno, exactamente. Bueno, un poco el debate se centra, pues, doctora, precisamente sobre el impacto que tendría esta medida, ¿no es cierto?, de no hacer descuentos a las gratificaciones. Porque en realidad al ciudadano, al peruano, al trabajador, esto les suena muy atractivo. ¿Hay aquí un cálculo político de parte de los congresistas que alientan esto sin pensar de pronto en lo que va a pasar más adelante con los asegurados? Bueno, yo quiero creer en sus expresiones, todas las cuales señalan que ellos quieren proteger a las personas, a la economía de las familias. Pero también siento que a través de todos estos espacios de divulgación, ellos pueden ir asimilando la noción que hay formas diferentes de proteger a las personas. Y formas diferentes que pasan por asegurar un cuidado de la salud adecuado. Si nosotros podemos hacer prevención, vamos a llegar antes, no vamos a esperar que la persona se enferme. Porque somos un país en el que cada vez, por ejemplo, hay más incidencia, ¿no es cierto?, de enfermedades crónicas que tienen directamente que ver con los malos hábitos de vida. Si es que no apuntamos, por ejemplo, a la prevención, ¿salud forma parte de esta situación, digamos, de establecer las cadenas de prevención o es solamente ayudar al momento de la enfermedad? No, nosotros tenemos paquetes de servicios completos. ¿Cuánto de inversiones representa esto, por ejemplo? Bueno, lamentablemente, hoy por hoy, casi todo el dinero se nos va a las acciones recuperativas. Porque es tan acuciante el problema que deja muy poco margen. Sin embargo, mayores recursos tendrían que ser orientados a prevención. Hay cuatro enfermedades que están creciendo de manera galopante. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer de mama y el cáncer prostático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Programas muy agresivos también, igualmente agresivos para diagnosticar a tiempo. Nosotros ya tenemos un programa que se llama Renovando tu salud, ¿no? Entonces, esta salud renovada, ¿qué significa? Ir a los centros de trabajo en determinadas fechas programadas y hacer un barrido de todo el personal. ¿Y ustedes piensan, doctora, que realmente se va a poder cumplir con este objetivo, con este propósito? Porque estamos hablando de usted, se refiere a las instituciones de todo el país. De todo el país, por ahora, estamos desde luego cubriendo un porcentaje muy pequeñito. Pero nuestro compromiso es con los empleadores que aportan al seguro social y con los empleados que son la masa productiva del país. Nuestro país, para poder llegar al desarrollo, requiere de trabajadores saludables, con una estabilidad física y emocional. Pero también lo emocional pasa por la estabilidad laboral, precisamente, doctora. Bueno, ese es un tema en el que usted quizá no tendría que preguntarle mucho, ¿no? Y ya que hablamos del tema laboral, el ministro de Trabajo, por ejemplo, del doctor Daniel Maurate, dice, ¿no? Todavía no puedo adelantar qué va a pasar con esta ley que se ha aprobado en el Congreso. Habrá un debate a nivel también de la presidencia del Consejo de Ministros. Si usted tuviera la ocasión, la oportunidad de dirigirse hoy, por ejemplo, al Congreso, de cierto, que en realidad ya lo aprobó, pero es un tema que está muy complicado también la situación que se le pone en este caso al presidente de la República, porque prácticamente hay mucha presión por un lado, pero ustedes, como de salud, son los que tienen el dinero o la falta de dinero que tendrán que encarar para la seguridad social. En realidad, yo quisiera decirle a los parlamentarios que cada día, conforme se va consolidando el debate, el diálogo sobre este tema, se van haciendo nuevas luces respecto a esta situación del seguro social. Luces que provienen de personas absolutamente objetivas, conocedoras del tema, muchos economistas se han pronunciado, y entonces estas nuevas luces también van a permitir que los señores congresistas tengan mejor elemento de juicio, puedan adoptar una actitud intermedia, porque consideramos que también ellos tienen una plataforma de cara a sus electores. Pero yo los invito a que conciliemos posiciones, a que de pronto, si este año ya tenemos nuestro presupuesto equilibrado, equilibrado, ajustado, sí, pero equilibrado, de repente a partir del próximo año nosotros nos comprometemos con ellos y con nuestros asegurados a hacer el mayor esfuerzo posible para seguir mejorando nuestros servicios y cambiarle ese rostro al seguro social. Esta reguladora de riesgo que es FISH, lo que ha señalado es que salud ya no tiene margen para poder optimizar sus gastos. O sea, ya no hay de dónde agarrar para poder decir puedo reducir acá y pasarlo acá, digamos. ¿Cuál va a ser el problema o la situación para el presupuesto del próximo año? Este año ya no sería el problema. Exacto. Con relación a eso, María Jesús, yo quisiera decir que tampoco hay oportunismo de ninguna clase, porque este estudio se ha hecho en diciembre del año pasado, habiéndolo pedido con bastante tiempo de anticipación. Entonces, es un estudio objetivo totalmente que nos dice, el próximo año ustedes necesitan más dinero y nosotros aspiramos a que haya alguna salida y que esa salida sea la restitución de la situación previa, que es precisamente el que se aporte sobre el ingreso anual de los trabajadores. Una de las, digamos, de las recomendaciones que hace este estudio, esta aseguradora de riesgo, FISH, señala, por ejemplo, aquí hay tres cosas. O bien el Estado da más plata para cubrir este forado fiscal que finalmente se estaría registrando, ¿no es cierto? Tendría que haber mucho el equilibrio entre lo que se presta, entre lo que cuesta la prestación y lo que se recibe, por otro lado. En el marco de estas tres recomendaciones y sugerencias que hace FISH, ¿qué opina usted? Bueno, yo estoy consciente en que el dinero debe llegar independientemente de la fuente que lo provea, porque la operatividad del Seguro Social debe ser resguardada y su sostenibilidad financiera en el tiempo. No quisiéramos volver a aquellas épocas en que no habían medicinas, ahora estamos a 98.5. No, ahora estamos con farmacias plenamente abastecidas, con suministros médicos, etc. Pero también debemos pensar que en nuestro país se da una situación sui generis. Hay un régimen subsidiado y un régimen contributivo. Si nosotros estuviéramos en otro país, en un país europeo, por ejemplo, todo provendría de los impuestos que se le imponen, los impuestos al trabajo, ¿no? Entonces, el Estado, con justa razón, provee todo el financiamiento. Entonces, bueno, yo esto lo dejo a los economistas, pero quiero hacer la aclaración que son dos regímenes paralelos. El régimen del Seguro Social es un régimen cerrado porque solamente acepta a los que hacen su contribución. Por lo tanto, muchos pensarían, ¿por qué los impuestos de todos los peruanos tendrían que ir a solventar el gasto de un grupo de peruanos? En todo caso, eso es lógico. Y en todo caso, bueno, tal vez en este diálogo a futuro tendríamos que señalar, ¿qué quiere el Perú? ¿Qué quieren los peruanos? ¿Quieren un único sistema financiado por los tributos de todos los peruanos o queremos seguir con un sistema diferenciado? ¿Como es la actualidad? Como es la actualidad. Entonces, yo creo que... ¿Esto afectaría, doctora Figo, de promulgarse esta ley? ¿Afectaría la garantía de los siguientes proyectos de inversión, por ejemplo? Sí, porque nosotros tenemos que hacer un flujo financiero con un horizonte de tiempo de cinco o seis años. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso si entramos a las asociaciones público-privadas, en el momento los inversionistas ponen el dinero para la infraestructura y el equipamiento. Tres o cuatro años después, cuando ya empiezan a operar, entonces allí nosotros empezamos a pagar mensualmente. Para ese tiempo, nosotros debemos tener asegurado el recurso. Es como cuando uno se compromete con una hipoteca. Compra un departamento, saca una hipoteca del banco, tiempo después empieza a pagar. Pero para pagar, necesitamos tener un flujo financiero, un ingreso económico. Es tan sencillo como eso, María Jesús. Ahora, ya un poco haciendo un poquito el resumen, ya vimos que Fitch ha hecho el estudio, el análisis, señala que 650 millones de soles anuales son las inversiones que desembolsará el salud por APP. Justamente, porque a través de las inversiones que hemos hecho, estamos garantizando un buen suministro de medicamentos, toda una cadena logística, pero además estamos protegiendo a medio millón de personas en Lima Sur, en Villa María del Triunfo y en El Callao. Son personas que antes tenían un servicio realmente deficitario. ¿Y ahora en qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en Villa María del Triunfo teníamos un pequeño local chiquito de tres pisos y no había hospitalización. Tenían que ir a Villa El Salvador a otro hospital pequeño. Ahora tienen un complejo hospitalario que tiene atención de primer nivel y un hospital de 200 camas con emergencias, con más de 20 especialidades, donde ya se están haciendo, por ejemplo, implantación de prótesis articulares. ¿Es en Villa María del Triunfo? En Villa María del Triunfo. ¿A partir de cuándo se ha mejorado, doctora García y se ha incrementado esta atención? Ya ellos han cumplido un año, en el mes de mayo hemos festejado este nuevo aporte a la colectividad y cuando uno conversa con las personas y se hacen encuestas, nosotros ya hemos hecho encuestas a nuestros propios hospitales, a los hospitales de APP, a las IPRES o clínicas contratadas para ver cómo está la satisfacción de los usuarios. En esta asociación público-privada de la que usted habla, ¿cómo les está yendo? O hemos dicho en algún momento se ha visto la posibilidad de que, por ejemplo, en algunas clínicas, cuando usted prometió efectivamente de vamos a bajar el número de personas de la larga lista de espera, cosa que se ha avanzado muchísimo. Y establecieron estas asociaciones público-privadas. ¿Qué tal les está yendo? En realidad nos remitimos a los resultados de las pruebas que se han realizado. Todos los indicadores sanitarios han sido cumplidos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a tiempo de diferimiento de citas, o sea, lista de espera. El porcentaje de personas que son referidas al hospital Rebagliati es poquísimo, solo 3%. En cambio, establecimientos nuestros tienen 17% de referencia. Por eso es que nuestros hospitales como Almenara, Rebagliati están repletos. Porque como en la base no hay suficiente capacidad resolutiva, tenemos que derivar y derivar. Cuando un hospital tiene suficiente solvencia para resolver, no tiene que referir nada. Y eso está pasando. Las personas que se atienden en Keling y Barto prácticamente resuelven todos sus problemas allí. Sí, obviamente, padecimientos oncológicos sí tienen que ser referidos, transplantes de órganos. Pero 90% de todas las patologías se tratan allí. Habría también que preguntarle, según lo que dice, por ejemplo, uno de los economistas, que escribe esta mañana que habría que preguntarse, no es cierto, si los costos de las prestaciones de salud, los costos de prestación de salud, guardan relación, por ejemplo, con la tasa de crecimiento de los aportes de los asegurados. Nosotros hemos hecho un análisis y realmente el crecimiento de los costos de prestación de salud es mayor que el crecimiento de los aportes. ¿Por qué? Porque los salarios se han incrementado. El costo de los materiales médicos, de los medicamentos, todo eso sube año a año. Tenemos un valor de cambio ahora diferenciado que nos ha hecho reducir el valor del dinero, del dinero nacional. Entonces, todo eso se traslada al costo. Ahora, los médicos han recibido su aumento, ¿es cierto? En varias, hemos visto la cantidad de huelga, las enfermeras, los médicos, también el personal administrativo de salud. Todo ello hace más que incrementar precisamente el desembolso de dinero de la institución. Quisiera que ustedes nos hagan un resumen de lo que tienen ahora y de lo que cuándo dejaría de percibir la seguridad social con el tema del descuento permanente. Permanente. ¿Y por qué permanente en tal sentido? En todo caso, nosotros a lo largo de estos cuatro años de vigencia de la ley hemos dejado de percibir 4 mil millones de soles. 4 mil millones de soles significan, por ejemplo, 20 establecimientos similares a la nueva emergencia que estamos construyendo en el Rebagliati. En el Rebagliati, Dios mediante, en diciembre se acaba el suplicio, inauguramos la nueva emergencia con 200 camas y eso nos cuesta 200 millones de soles. ¿Para cuándo está previsto esto? Para diciembre. Para diciembre ya el señor presidente ha hecho una visita de supervisión y ha encontrado que el avance está de acorde con nuestra cronograma. Entonces, por ejemplo, ¿quién no quisiera que todo el país se beneficiara con hospitales de esa naturaleza? Para eso necesitamos el dinero. Ustedes en el salud, digamos, en materia de la seguridad social, yo lo que veo es que establecen como categorías en los hospitales, ¿no es cierto? Uno es de una categoría, el otro puede tener mejor equipamiento, una mejor emergencia. El tema de las emergencias, concretamente, doctora, las farmacias, que tienen que estar totalmente abastecidas, ¿en eso cómo han ido caminando? Bueno, nuestra misión fundamental cuando llegamos a la gestión fue abastecer plenamente nuestras farmacias y reducir la lista de espera quirúrgica. Y en ambas, felizmente, hemos tenido buenos resultados. Estamos al 98.5 de abastecimiento en farmacias y hemos reducido la espera quirúrgica de 400 días a 100 días en promedio. ¿De 400 días, perdón, de espera? ¿Por ejemplo, para qué? ¿Para una operación? Por ejemplo, de una cirugía de prótesis articular o inclusive, por ejemplo, de cataratas. No todas eran cirugías tan complejas. Tan complejas, claro. Pero ¿qué hemos hecho? El superplan confianza. Un plan que nos permite, por ejemplo, retribuir a nuestros médicos para que hagan horas de trabajo extraordinario y gracias a ese incentivo hemos hecho 75% de toda la lista de espera se ha reducido en nuestros propios hospitales. Y 25% en clínicas privadas. Clínicas que no nos han fallado, que han sido adecuadamente seleccionadas. Esa es la gestión público-privada de la que usted ha hablado. Porque tenemos APPs, pero también tenemos clínicas que funcionan bajo sus propios parámetros y bajo la propiedad de un tercero. Y cuando uno ha asegurado, va para allá, no paga. Absolutamente, no paga. Todo es gratuito. Lo sigue cubriendo de salud. Por eso es que muchísimas personas han adquirido nueva luz en sus ojos. Han recuperado de la ceguera que tenían por cataratas. Y hemos hecho 500 cirugías de cataratas el año pasado. 500 personas que estaban prácticamente invidentes y ahora ya están sin esta discapacidad. Por eso es que necesitamos el dinero. Un poco la pregunta final era, doctora, explicar al televidente, que nos explique usted también a nosotros, de tener ya la promulgación de esta ley a la que ustedes se opone. El MES ha señalado que, por ejemplo, no es viable, no es cierto. Incluso se habló de la aprobación de esta ley sin tener el punto de vista técnico también por parte del MES. Pero ¿cuánto dejarían de percibir? ¿Qué porcentaje de afectación más bien tendría la institución? Esto es 10% de todo nuestro presupuesto. Y si nosotros, por ejemplo, pensáramos en nuestro propio presupuesto familiar, a cualquier persona que le retiren de buenas a primeras 10% anual todos los años, realmente se vería en problemas. Tendría que reducir sus expectativas de educación, de salud, etc. Exactamente lo mismo es el seguro social, con la diferencia que hay servicios que no podemos recortar. ¿Cómo cual es? Y con eso vamos terminando. Por ejemplo, los servicios de salud para cuidados críticos, para emergencias, para salvar la vida a la gente. Salvar la vida es cada vez más probable. Es decir, las posibilidades de recuperación son altísimas, pero teniendo todo a la mano. Si tenemos el dinero, tenemos los recursos. Y ahí va nuestro... Veamos qué pasa esta mañana. María Jesús, nosotros tenemos el compromiso. Yo quiero hablarle al corazón a las personas, pero también a su entendimiento. Nosotros estamos comprometidos con la humanización de los servicios. Estamos comprometidos con el buen gobierno de nuestra institución. Confiemos, por favor, en el seguro social y hagamos que tenga vida permanente, porque de lo contrario se va a debilitar y quiénes vamos a sufrir, todos los asegurados. Muy bien, doctora Bafigo, muchas gracias por estar esta mañana en 7.3 Noticias. Vamos a ver más adelante, en algunos minutos debe empezar ya la exposición del presidente del Consejo de Ministros en el Parlamento Nacional. Muchas gracias a la presidenta ejecutiva de E-Salud. Nos toca ir a una pausa y volvemos con más.